Nosotras dos nos peleamos acá y hablamos de la fiesta donde el tío Jorge se quedó en medio de un choc. No, no, pero no las fiestas, son otras fiestas más divertidas. ¿Esa de las drogas que contás vos? Sí, ya pasó acá. Sí, ya pasó. Ella es muy libre para el chavo. Pregunto, ¿vos lo drogabas a Rial? No, 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 yo no drogo nada. Esta contó que estaba en pepado en un... No, pero eso ya sos vos. Lo contó Janine acá. No, en pepado lo dije, te lo habré dicho en off. Bueno, se me escapó. Viste raro de Grecia. No, del uso. No, no, no. Se me escapó. Ay, los va a matar, ¿no? Voy a volver al árbol. En pepado te amo. Vuelvo al árbol. Vos lo contaste. Yo en pepado no lo dije al aire. No, no lo dije. No lo dije al aire. No lo dije al aire. Al aire, al aire. ¿Puedo hacer una pregunta? Al aire, a mí me quedó en algún lado. Los audios que te mando, trata de no contarlo. Pará, ¿puedo hacerle una pregunta? Pero fuiste vos, fuiste vos. ¿Qué pasó ese noche? Porque yo no drogo a nadie. Pará, pauso, pará. Ordenemos esto. ¿Fuiste vos o fue Quevedo? ¿Quién fue? No, yo nunca. El que drogaba real. ¿Quién era? Yo nunca drogue a nadie. Ah, bueno. No, pero ¿qué pasó ese noche? ¿Se drogaba solo? Pero ¿qué pasó esa noche? Fue Mariana Bray. ¿Quién fue? Alguien quiere drogar, que se drogue y haga su vida lo que quiera. No, no es un buen mensaje. Hablamos de lo de la... Están liberadas, están liberadas y se ponen locas. No es un buen mensaje. No es un buen mensaje. No es un buen mensaje. ¿Quién dijo drogate? Nadie dijo drogate. Me parece que tenía un toscano en la oreja. No, no, pero a mí me gusta decirlo, porque me parece que está bueno dar ese mensaje. Pero me parece que no tenés comprensión, que son muy literal a veces. Bueno. 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 Vuelvo al árbol. ¿Lo drogaste o no lo drogaste? Sí. No, volví a la droga de real. No, no, dale. Quiero saber qué pasó esa noche. Chicos, me voy. ¿Qué pasó esa noche? ¿A dónde te vas a ir? Vos te tenés que quedar acá fija. ¿Por qué estábamos hablando de las vecesas hegemónicas? Pero ya está el mensaje, ahora ya estamos volando.